Unidades de medida de la presión. La presión puede medirse en muchísimas unidades, pero las más importantes y aconsejadas son las del Sistema Internacional de Unidades. Un conjunto de unidades que los tripales científicos eligieron para que así las usemos todos, para que usemos todas las mismas. En este Sistema Internacional la presión se mide en pascales, P, A, P, seguro que os suena más un múltiplo del pascal, el hectopascal, que no es más que un conjunto de 100 pascales. Seguro que os suena también el milibar, el mb, que es lo mismo que un hectopascal. Y a lo mejor los bares, las psi, las atmósferas. Hay muchas unidades para la presión. Pero para nosotros, los meteorólogos, tú y yo, los que estudiamos la atmósfera, la más importante es el hectopascal. La Tierra, en su superficie, tiene una presión de 1013,25 hectopascales. Si te parece mucho, compárala con la que tiene Venus, que es de 90.000. ¡Mi madre, qué presión! Pero si crees que es poca, compárala con la de Marte, solo 6 hectopascales, o la de nuestra Luna, donde no hay presión atmosférica porque no hay atmósfera.